Vale, me acaban de dar las rewards, vamos a verlas. Y no me dan ni de rank, creo que no hice el juego de ahora. Hostia, que hostia lo da amigo. Las de bronce, las de plata, bueno. Las de oro, bueno. Las de patino, bueno. Las de diamante, bueno. Las de champion, bueno. Las de grand champion, bueno. Las de supersonic legends. El titito de grand champion y el titito de supersonic legends. Estas son las rewards de esta temporada. Para los que no me veáis, para que no sepáis. Este es el nuevo mapa del que han metido en la nueva temporada. Bastante guapardo, la verdad. Lo que no me termina de gustar a mi es que cuando el balón está en el aire. Si os fijáis, hay como eso verde, ¿no? A mi me parece como que el balón se pone como verde, ¿no? Como un tono verdecillo y no me convence mucho, la verdad. Pero bueno, quitando eso. Está bien de iluminación. No como el otro que parecía que estaba de noche. Y creo, 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 si no me equivoco. Este. Creo que lo han arreudado. Pues no lo han arreudado. Pues me cago en vuestra puta madre. Pero bueno, si parece que estoy jugando de noche, bro. Que puta mierda, tío. De verdad. La oscuridad está de mierda, tío. Quitando eso, el mapa nuevo, top. Rocket Pass. Está el... No sé cuál es, el GTI este. Hitbox Octane, si no me equivoco. Código, por favor, que no cuesta nada. Stake RL, ¿vale? El mío es Stake RL. Hay mucha gente que me dice Stake, no. Stake RL, ¿vale? Voy a hacer un vídeo sobre el nuevo coche. Pero va a ser en otro vídeo, ¿vale? En directo lo vais a ver todo hoy. Pero en el vídeo del coche lo veréis mañana. Un saludo, ¿vale? A ver, bastante guay, ¿no? Mil créditos por eso. Bueno, a ver, te lo devuelven. Vamos a 1500, sí. Primer ranque de la Season. ¿Qué rango nos pondrán si ganamos todas? O si ganamos la mayoría. Plan Champions 2, supongo. Ah, pero no lo digas, que es que necesito un título para el vídeo. Vamos a ver. Es mentira. Es mentira. Hostias. Bueno, claro, si empezamos así, a lo mejor no ganamos mucho. Medio, medio, medio. Ah, pillame. Medio. Medio. Hace medio. Hago pre-jam, ¿eh? Con 40. No tengo más. ¿La metes tú? No creo, ¿no? Bueno. Madre. Hostia, ¿qué haces también? Tienes pillanet. El coche nuevo lo voy a usar después. ¡Codazo! Primer gol de la Season, ¿eh? Bueno, estos pobrecitos buscan ahora 1540, que probablemente su pick son 1900. Claro, claro. Yes, ¿ves? ¿Estás de acuerdo conmigo? Stein. Te lo estás pidiendo a ti, que eres Season 1 tournament winner, cabrón. ¿Qué tal? Te lo estás pidiendo a ti, hombre. Ah, que me dejas la cusa. Finalizar el CS, ¿no? Regional, tal. Dos veces, dos veces. Pues sí, dos veces. He perdido dos finales, para ser exacto. Dos finales. Dos finales. Dos finales. Y en una de bracket reset. ¿Qué opinas? En una me hicieron bracket reset. Perdí en ese partido overtime las dos. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno. Es lo que hay, ¿no? Bueno, sí. No ser campeón de Europa por un gol, duro, ¿no? ¿Contra quién perdiste? Hombre, pues ¿contra quién va a ser? En las dos finales. ¿Contra quién crees que fue? Efectivamente. A lo mejor en ese momento, ¿no? Contra literalmente el mejor equipo de la historia. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Haz fake. Te la paso, voy a por boost, me la pasas y marco un doble toque, ¿vale? Pare de gorrito. Se ha dejado que desear. El paso ha dejado que desear. No, mi paso era bueno, pero el tuyo ha sido una mierda. Pero igualmente me han robado el boost, así que le perdonan. Me ha enviado el paso, la verdad. Te acaba de follar el espíritu. ¡Chuu! Si no la toca, llego. La toca. Me ha enviado el boost. No creo que me da pases, ¿no? No, otra. No, no. Dale ahora. Que te va a perfectar. Hostia. Bueno. Era otro pase. Pero, ¿no finaliza? Si, si que finaliza, pero con un poco de acompañación, que necesito content. No, vale. Oye, rendiros, ¿no? No nos hagáis perder el tiempo, ¿no? No. Oye, pero ni el riser está pegando. No creo, ¿no? Me gana... Manolo. Manolo me va a tomar por culo. Oye, no me dejes hacerme mis cosas, tío. Y a ti tampoco. Me ha ganado Manolo. Este va a morir. Te lo he dicho que iba a morir. A ver. Siendo sincero... El mando está raro. Está rarete, ¿no? Día rarete, como el mío anterior. No, no. Día rarete. Pero... Pero raro. Ah, yo creo que si marcamos otro se va, ¿no? ¿Tú crees? Pues mete. Ah, yo creo que sí. Mira esto. El mine soy muy mayor, soy muy mayor. Eh, ¿cómo asisto de nuevo? No puedo meter ni una. ¿Para ti? Sí. Yo no te he dicho si iba a invadar o no. No, no. Es que me estoy liando, eh. Yo no siento nada del partido ahora mismo. No, no me vas a hacer jugar el partido entero de los cabrones estos. No te lo he dicho. Tenemos que ir Marquín, yo sé. No yo no, si no os da... 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 Bueno, pues se va a quedar sin firma ¿Verdad? ¿Por qué he dicho? Andame un 5-0, vamos a ver Espérate, ya si me tomo de este Y el tío sigue sin rendirse yo Por favor, por favor Por favor, por favor Que no se van Os va a firmar quien yo sé, ahora no pienso firmar Por hacerme quedar en partida entero Cuando vamos 6-0 Sinvergüenz Yo en verdad les entiendo, ¿no? En verdad no Están jugando contra un chaval, dan RLCS Y claro, bueno Quieren intentar Conseguir marcar, ¿no? Nos dejamos meter, a ver si hacen porfait No lo están consiguiendo A ver A ver si tiran, eh Ya meto yo, ya meto yo, quita Quita ¿Ahora? No me la podía parar, no hay problema ¿Porfait ahora? ¿Ahora? No Oye, me he caído en vuestra Primero de esta es que estamos teniendo una actitud un poco tóxica, ¿no? Si, perdón, perdón Que no me gusta perder tiempo contra amados, entiéndeme A ver, o sea A nadie le gusta perder tiempo contra nadie A ver, ya el 7-1, Brasil Que burazo Si, ¿no? Si, ¿no? No No se rinden, no metan más Haz fake Haz fake Ok No Puedo, a la esquina Te he hecho una mano porque te veo ahí Si, es complicado ahí un poco la situación, la verdad No, yo pararía por si se me ha comido Vamos, eh, ya poco a poco, tal, que han 30 segundos Bruno, o sea, no les voy a firmar, de verdad, eh Me han tocado los cojones que me van a jugar el partido entero A ver, o sea, por probabilidad Yo no estoy llamando a nadie malo y tal Pero por probabilidad nos tienen que encontrar Contra alguien bueno, ¿no? No, no me están llevando pasos para nada estos No, a ver Perdón, contra alguien bueno, no, contra alguien mejor No metas Oye, que vamos a estar 7 segundos ahora aquí, tío No Ahora sí, vamos Os voy a firmar quien yo sé ahora Sí, me too No te pienso firmar, me voy Me han hecho perderme todo partido Venga, hombre, muchas gracias Mira qué regalo me han dado, espectacular Muchas gracias ¿Horres, Ego? No, 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 no Ganado nada más Ah, me refiero Este es españado y creo, ¿no? ¿O no? No sé O sea, por mí, realmente mejor, ¿no? O sea, más fácil, digamos ¿No? Subir ¿Tú crees que estos se van a rendir rápido? Exactamente Lo dudo ¿Ves? Español me sonaba Español Pero si tiene los mismos puntos que nosotros el pavo ese, ¿tú? No, no creo, ¿no? No, no creo No, no creo Tú te mueres Sí, hombre A ti te meto A ti te meto Tú, metes tú No No Bueno, me da pasado, no te preocupes No te preocupes Especialmente Buño, vaya pepo No, estás contra más que dos anteriores, ¿eh? Sí, bien Otro bando No llega, ¿eh? Será broma, cabrón Déjame dar Vale No creo, ¿no? ¿Esta es qué? TikTok Soy malo, soy malo Vaya, me eres tú Sí, yo soy malo también Te me doy a cargo Ah, pues no Tú ya Uy Vamos a ver, vamos a ver Yo te he visto la impresión, no me ha quedado Vamos a ver Vamos a ver Coño, ¿me sentirás? No, no No, no No, no Tú bloquearon sinvergüenza Se la quería pasar Se la quería pasar Se la quería pasar ¿Aquí era open? No me estoy enterando del partido No me estoy enterando del partido No me estoy enterando del partido Tío, para mí Es open ¿Para mí? Joder, bueno Espérate, espérate para ti Sí, pero ahí está él No Ahí ya no estoy Joder, hijo de mierda de pepón ¿No? Ven a matar Cómale La yugo aquí Coño, que va para arriba tú Hombre No se ha muerto No me he muerto Yo te he muerto también Buenas Ah, que ya has pillado Déjame del otro lado Déjame del otro lado ¿Medio? No creo, ¿no? Efectivamente Efectivamente no crees Bueno Me han doblado Me han doblado Bueno Pues tuya ¿Ese no pase para mí? Ufff Bueno, es que te has ido Cuya No tengo Puya, Paz, ¿no? Uy Vamos uno a cero Vamos a meter otro ¿Otra? Oye, no le van peado Open Tuya Open Le va a dar, ¿no? Bueno, no se me va Puede estar en calcún, no entiendo Otra Open Vamos por Dios Vamos por Dios Me están troveando 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 Ah, está aquí No, 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 no Vamos a ver ¿Qué es eso? Pero... Le he dado Le he dado Me ha hecho la replay Ha hecho la replay Ah, que sí, que está en directo Sí, está en mi directo Pero que le he dado No, me voy a tener que poner traje Para que no me ganen Yo estoy flipando Me follan Era broma A ver, yo estoy Low 1 Pues para mí, al menos Bueno, se me ha dagueado A ver si que... ¡Oh Dios! Se me ha dagueado 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 Me ha metido en el agasto Vamos a empezar a jugar No ha visto nada No vaya pase, ¿no? Es que yo soy más... Asistente, ¿no? La pongo derecha, ¿eh? Eh, ponme la derecha Que bien, ¿no? Que rico No creo, ¿no? No, en verdad, no Pues he empezado mal Ay, quería hacer un sombrerito Pero se me ha dagueado No menea, no Pues bueno No tocada, ¿no? Se va el bicho Se lo vi yo Estoy en Saturno, ¿vale? Más o menos Para que tengas una idea De donde estoy Vale, vale Más o menos me hago una idea ¿Ahora dónde estás? Aquí Esa es tuya Que bien No puedo más No Que tú has visto lo pasé que te doy Tiene sentido Que te has visto que en finalización 99 de finishing, ¿eh? Y realmente eso Y no hay más juniota así Es verdad Que no entiendo Ah, lo subo ya, Elo Pues lo subo ya Que mira como voy Luego hay mercados Tu editor de TikTok Si Mi chaval, es mi chaval Vamos a decir Ok No creo, ¿no? No Madre mía Vaya mierda, tú Te lo juro estoy Estoy en la mierda ahora mismo Ah, sí, te doy nota No te preocupes En la mierda Bueno Ah, es que necesito calentar Pues tu puto 1v1 No me ha servido para nada Necesito calentar Es lo que hay Qué partidazo, hermano Qué partidazo, hermano No sé cómo voy Seca, FK He fallao Mete, mete, que hagan forfeit Bien, ahora van a hacer forfeit Ya verás Si no Si no Oye, pues si estáis en el directo Por favor, haced forfeit En plan, a ver Bueno, a ver Si quieren que os voy a intentar de verdad Han puesto GG Han votado forfeit GG Bien, bien Ha durado poco esta partida Chavales, me Chavales, me Lo podría haber intentado Este lo conozco El GG ese Tremendo troll Tremendo troll De la CRL No quiero decir nada Pero vaya mal Pues yo iba a decir que es español este Pensaba que era español No, no era español Creo que era inglés o algo así Ah, no Ese además Ese además creo, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así era, algo así era Bueno Puta, no tomas Me ha escuchao Bueno, está que Solo medio He intentado marcar ¿Medio? ¿Cómo te va tú? ¿Cómo te va? ¿Y que te sigue? Por si acaso ¿Estos tienen puntos? Los mismos que nosotros Prácticamente, ¿eh? Nosotros, eh Es la cosa esa Nos va a tocar ahora encontrar gente así O sea Tenga los mismos puntos que nosotros No El español es giga o gigi Pues me he equivocado, ¿ves? Claro Voy a petar Deja de ahí la huella española Huella española, venga Ese no llega Déjala Tiene un percance Si no puedo meterla estoy yo aquí, ¿eh? No te preocupes Vamos a ver Yo estaba ahí, ¿eh? Me has visto Te he visto Te he visto Te he visto Atento siempre, como un salchicha Tiene que ser ¿Hacemos la misma? No creo, ¿no? Marca España, no Yo creo que sí ¿Marca España? ¿No? No, está O sea, te has ido a tomar por el culo Muy pronto No, ha sido marca España tú Ha sido muy tarde, pero Esa ha sido muy bien china, ¿eh? Muy bien china Es que te has salido muy tarde, perdón Eso es cierto No pasa nada No pasa nada Pues ahora se deja marca Andalucía, ¿no es eso? Bueno, aparte de ahí me entra No me esperaba eso, de verdad Que pase Me di en China de nuevo, ¿no? No, no, que va Si te fue ya llega, ¿eh? Te acordé mucho Es como que llega O sea, Jiggy Bueno, que viene esta A3 ¿Coño? Bueno Estoy cero Me dio este gusto Pasad por aquí Un saludito Nah, no voy a hacer nada Podéis ir, ¿eh? Si queréis Uy, 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 uy Ay, en verdad queda un segundo, ¿no? Hombre, ahora marcas a otro Nah, ya está No creo, ¿no? No creo, ¿no? No creo que sea un party express No Esos guapos ¿Y si metemos otro? Estoy más fuerte Hombre, ¿qué? ¿Tuya? No, de pasármela no te lo sabes, ¿eh? Llega Es que no llegaba Madre de Dios No te lo estoy diciendo Madre de Dios ¡Vamos, partido, hombre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!